Pintame una luna en la cara amarilla con rayón Pero no, si no paramos me van a cambiar de sitio No soy de escribir muchas cartas, soy de rojo al hablar Si juegas a la botella valiente tendrá que besarte Tal vez te doblan que es con personas que debemos pasar Qué gracia te hace cuando pongo esa voz tan aguda Vente atrás a ver dónde estoy de aquí a diez años Si me estoy riquido que estés tan bien pintándonos otra vez Pintame una luna en la cara amarilla Pintame una luna en la cara amarilla con rayón Muchísimas gracias, un fuerte aplauso